Hola, soy Violeta Valadez, trabajo en Natura y Ecosistemas Mexicanos, que es el sitio donde recibimos a los niños que hará desde el concurso. Nosotros somos biólogos que nos encargamos de darle a los niños la información necesaria para que ellos sepan la importancia de la selva y tratar de enamorarlos para que sigan o conservan este ecosistema. Así que los invitamos a los niños a que participen en el concurso y a los papás que sigan depositando la confianza en nosotros, porque esta es una experiencia.